El medio ambiente y usar justamente un recurso que es sensible de una manera desproporcionada. Este proyecto no excluye en realidad usar todos los focos, todas las vertientes, todos los generadores de agua que tiene el cerro. ¿Pero es un proyecto o el otro o se pueden hacer los dos? No, justamente la idea es en realidad seguir proporcionadamente sacándole agua a la laguna traer agua de rincón y usar el agua de los canales, pero no ni para los de abajo ni para la derrida, absolutamente para todos. O sea, ese es el estudio real que hay que hacer si complementáramos los proyectos, los estudios y los organismos... ¿Consultaron a ustedes como mesa de desarrollo? No, 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 para nada, para nada. Por eso, pero lo que planteamos es que la controversia entre un proyecto y otro lo que hace en realidad es atentar contra los focos o los generadores de agua, las vertientes, que ya están disminuidas, que ya están en retroceso. Entonces, usando todo se puede hacer un proyecto armónico de tal manera que haya mayor cantidad de agua para todos. No sobrecargas sobre un solo recurso. Puede sobrar, incluso según dicho por la universidad, puede sobrar agua. El punto es que no, hay que convertir esto en un enfrentamiento de proyectos. Muy bien, quedó claro. Muchas gracias. No, por favor. Ahora sí, compañeros.